Gran super bailazo de feria en Tepetlaustoc, Estado de México, en honor a San Sebastián Martín. Este próximo martes 24 de enero llega un super elenco para ti desde Río Grande, Zacatecas. Con todos sus éxitos llega la descendencia de Río Grande. La descendencia de Río Grande. No podía faltar desde Oaxaca, México. Banda La Tremenda. Además, los ex integrantes de Los Ángeles Negros. Llega a Las Negras de América. Y por si fuera poco, la única de Venezuela. Evento totalmente gratis. Invita a la mayordomía de las molenderas. Recuérdalo bien. Este 24 de enero en Tepetlaustoc. No faltes. Allá nos vemos.